Hola, buenos días. Bien, les doy la bienvenida a todos presentes y siendo las 11 con 12 minutos del día de hoy, miércoles 22 de marzo del año 2023, iniciamos la sexta sesión extraordinaria del Comité de Compras Gubernamentales en la Generaciones y Contratación de Servicios de Trabana-Calisco, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Compras Gubernamentales en la Generaciones y Contratación de Servicios de Trabana-Calisco y Submunicipios, por lo cual solicito al secretario técnico proceder a nombrar lista de asistencia. Buenos días a todos los presentes. Como lo solicita el presidente, procedo a verificar la integración de coro legal y de conformidad con el artículo 25 numeral 1, 2, 3 y 4 de la Ley de Compras Gubernamentales en la Generaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y Submunicipios se nombra lista de asistencia. Presidente, maestro Iván Antonio Peña Rocha. Presente. Vocal, Noemí Adriana Barajas Velasco. Presente. Vocal, licenciado Pedro Méndez Campechano. Presente. Vocal, maestro Alfonso Olvera Huerta. Presente. Vocal, licenciada Yolanda Deñiz Suárez Aguayo. Presente. Vocal, licenciado Fernando Ávila Castañeda. Presente. Vocal, representante de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Tonala y Vocal, Ángela Lucano Núñez. Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco y Vocal, Alan Darío García Almonte. Representante del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco y Vocal, licenciado César Daniel Hernández Jiménez. Representante de Coparmex, Jalisco y Vocal, licenciado José Guadalupe Pérez Mejía. Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente y Vocal, licenciada Jacqueline Martín del Campo Partida. Titular del órgano interno de control, maestro Juan José Deanda González. Presente. Presidente, le informo usted que se encuentran nueve integrantes, siendo estos la mayoría y existiendo con un legal, por lo que se declara formalmente abierta a la presente sesión de trabajo del comité. Bien, existiendo el quórum, le pido al señor secretario de lectura en la orden del día propuesta propuesta. Como indica el presidente, el orden del día que se propone es el siguiente. Primero, lista de asistencia y declaración de quórum legal. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, acto de fallo de la licitación pública que se menciona a continuación. Licitación pública nacional número LP-TJ-002-2023 para la adquisición de dos ambulancias de servicio médico integral para urgencias básicas para el gobierno municipal de Tonalá, Jalisco. Cuarto, acta de fallo de la licitación pública que se menciona a continuación. Licitación pública nacional número LP-TJ-003-2023 para la contratación de la administración del servicio de eficiencia, ahorro y control de la energía eléctrica con modernización y mejora de la iluminación del sistema de alumbrado público municipal de Tonalá, Jalisco. Quinto, acto de fallo de la licitación pública que se menciona a continuación. Licitación pública local número LP-TJ-001-2023 para la adquisición de una escultura monumental para el municipio de Tonalá, Jalisco. Sexto, asuntos varios. Séptimo, cita a la siguiente reunión de trabajo. Octavo, clausura. Bien, se somete a consideración de ustedes integrantes de este comité la aprobación de la orden día, por lo cual le solicito que los que estén por la afirmativa sigan manifestándole, levantando la mano. A distribuir el secretario técnico para que registre e informe el sentido de los votos. Presidente, le informo a usted que se cuentan con siete votos a favor, cero contra y cero abstención. Bien, secretario continuo con orden del día, por favor. Para el desahogo del tercer punto del orden del día que tiene que ver con el acto de fallo de la licitación pública nacional número LP-TJ-002-2023 para la adquisición de dos ambulancias de servicio médico integral para urgencias básicas para el gobierno municipal de Donalá Jadisco, se les hizo entrega a los integrantes del comité los cuadros comparativos para su análisis correspondiente. Voy a hacer lectura del cuadro comparativo de la adquisición de las dos ambulancias de servicio integral para urgencias básicas. Participaron dos participantes, CAPTA Business Integrator y Transmisiones en Seguridad SADCB. CAPTA Business Integration SADCB en la propuesta legal y administrativa cumple, en la propuesta técnica y económica cumple, precios sin IVA 3.552.586.22 centavos y un IVA de 568.413.79. Total 4.121.01 centavos sin observaciones. Transmisiones y Seguridad SADCB en la propuesta legal y administrativa cumple, en la propuesta técnica y económica no cumple, en el precio sin IVA son 3.768.000, el IVA son 602.880, dando un total de 4.370.000. En las observaciones, en el anexo 8, la propuesta técnica y económica, existe un error aritmético en su propuesta económica al sumar el total con el impuesto al valor agregado. A ver, nada más entonces, ¿cómo quedaría ahí? En ese tema, ¿cuánto era el precio sin IVA? El precio sin IVA de CAPTA, 3.552.568.22 y de Transmisiones y Seguridad son 3.768.000. ¿Las dos, tres, siete, tres, siete, seis, ocho, es lo correcto o cómo estuvo? Porque dice, existe un error aritmético, ¿cómo fue la propuesta anterior? La empresa, o sea, no cumple con su propuesta técnica ya que existe error aritmético. Entonces, en el subtotal, al cargar el IVA, y el IVA con el total no da, tiene errores. Y además es más arriba. ¿Y este, el IVA que tiene, si hacen la suma, ahí hay el error o ya está correcto? No, no, eso es lo que pone el participante. Nosotros no movemos. Por eso, perdón, es que quiero que quede claro, para efecto del decreto 100 de Comité. A ver, entonces, el precio sin IVA son 3.768, el IVA son 602. ¿Sí? Sí. A ver, vamos a multiplicarlo. Es que te da un total. 1.16. Te da un total de... ¿Cuánto meses, 370? 370, 880. Ajá. Y él presentó 4.370 cerrados. Es correcto. Ah, ok. Está en los 880 pesos. Ahí. Y él era de 880 pesos. En la hora de suma. Ok. Sí, para que quede claro, ¿no? Para los integrantes del comité, ¿no? Por favor. Sí, bien. Ok. Lo sigo, por favor. Sí, ya sigues expuesto. Bien, entonces, este... A ver. Vamos analizando. Perdió, checaste tú. Entonces, ya, pues ya vamos a... Ya es la parte de... Bueno, entonces, expuesto a lo anterior, el participante que cumplió con la documentación legal iniciativa y las especificaciones técnicas establecidas en las bases es el de Capta Business Integrator S.A. de C.B., quien presenta las mejores condiciones técnicas y económicas para el municipio, por lo cual se somete a consideración a los integrantes del comité el fallo a favor de Capta Business Integrator S.A. de C.B. para la adquisición de dos ambulancias de servicio integral de urgencias básicas para el gobierno municipal de Tonal Jalisco, y en votación económica se pregunta a ustedes si es de aprobarse. Presidente, le informa a usted que se cuenten con siete votos a favor, serán cuatro y serán suspensión. Bien, por lo cual se dictamina como propuesta ganadora, siendo el importe total adjudicado para la adquisición de dos ambulancias de servicio médico integral para urgencias básicas para el gobierno municipal de Tonal Jalisco de 4 millones 121 mil pesos con un centavo, total con IVA incluido. Secretario, continúe con el orden del día, por favor. Para el desahogo del cuarto punto del orden del día, que tiene que ver con el acto de fallo de la licitación pública nacional número LP-TJ-003-2023, para la contratación del servicio de eficiencia, ahorro y control de energía eléctrica con modernización y mejora de iluminación del sistema de alumbrado público municipal de Tonal Jalisco, se les hizo entrega a los integrantes del comité los cuadros comparativos para los análisis correspondientes. Voy a hacer el resumen del cuadro. Los participantes fueron Menchop S.A., Menchop S.D.R.L.D.C.V. y Teletec de México de ZAPI de C.V. En la propuesta legal y administrativa no cumple, en la propuesta técnica económica no cumple, precio sin IVA de 56 millones 886 mil 282 pesos y un IVA de 10 millones 701 mil 805 pesos con 12 centavos, dando un total de 67 millones 588 mil 87 pesos con 12 centavos. En las observaciones no cumple con lo establecido en las bases en la propuesta legal y administrativa. En la documentación, en el punto 4, cédula de RFC. En el punto 5, comprobante de domicilio. En el punto 6, aviso del alta del INSS. En el punto 14, facturas de vehículos. En el punto 15, certificado de cumplimiento de la norma ISO 9001-2015. En el punto 20, carta de garantía de cumplimiento. En el punto 25, perito del CIMEC. No cumple con la documentación técnica que a continuación se describe. Documentos en el T1, en el documento T2, en el documento T3, en el documento T4, en el documento T5, en el documento T6. En el documento T9, en el documento T15, en el documento T16, en el documento T19, en el documento T21 y el documento T22. No cumple con los documentos solicitados en la propuesta económica que a continuación se transcribe. Documento E-1, Documento E-3, Documento E-4, Documento E-6, Documento E-7, en la propuesta económica en el Anexo 8, presenta errores aritméticos. Teletec de México, Zapi de CB, en la propuesta legal y administrativa cumple, en la propuesta técnica y económica cumple, con un precio sin IVA de 51 millones 728 mil 691 pesos con 93 centavos, y un IVA de 8 millones 276 mil 590 pesos con 71 centavos, dando un total de 60 millones 5 mil 282 pesos con 64 centavos, sin observaciones. Ahí quisiera, Presidente, tomar el uso de la voz para hacer alguna acotación. Sí. El día de la presentación de las propuestas técnicas y económicas, en el sobre 2, en los puntos 37 y 38, en la presentación de los documentos, ahí hay un error. Una vez que se hizo la calificación cualitativa de los documentos, nos percatamos que en la lista se pedía un certificado 37 y 38. Nos dimos a la tarea de revisar las bases, aparentemente ese día, cuando presentó los documentos, no cumplía, porque no estaba presentado un certificado. Cuando nos vamos a revisar las bases, efectivamente, el punto 8.6, que es el T12, sí cumple, porque dice, Cumplimiento de la norma NOM 024 SCFI 2013, información comercial para empaques instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos. De la misma manera, el 8.7, documento T13, cumplimiento de la norma NMX-J-605-ANCE-2014, norma mexicana que establece un método para identificar el tipo y potencia asignada de la lámpara en una luminaria, que se utiliza para iluminar una vialidad o un área exterior no privada. Con esto, dejamos manifiesto que no es exactamente un certificado lo que se estaba pidiendo, sino solamente el cumplimiento de la norma, mismo que lo estableció en el documento Conexor. Por tal motivo, en la revisión cualitativa, sí cumple con estos dos. Quiero decirlo, para dejarlo bien claro, que la propuesta técnica en estos dos rubros, 37 y 38, sí cumple la empresa. Nada más para precisar, Contralor, estamos hablando que la empresa es... ¿Me ha hecho otro teletech? Teletech. 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 Los dos cumplieron. Los dos cumplieron. Bien, entonces, para que, por favor, aquí al personal técnico genere en el acta la precisión que nos hace el señor Contralor, a efecto de que quede plasmado, que ambas empresas cumplieron con ambos requisitos. ¿Sí? Bien. Perfecto. Obviamente, si alguien quiere consultar las bases, que todo el mundo la tiene en su poder, para poder corroborar este dicho, lo puede hacer en este momento o en el momento que sea oportuno. Bien, perfecto. Entonces, bueno, una vez ya registrados los comentarios del Contralor, entonces, y una vez expuesto al anterior, entonces, ya podemos definir que el participante que cumplió con la documentación legal y administrativa y a las especificaciones técnicas establecidas en la base del licitante Teletech de México, SAPI S.A. de C.B., quien presenta las mejores condiciones técnicas y económicas para el municipio, por lo cual se somete a su consideración a los integrantes del Comité del Fallo a favor de Teletech de México, SAPI S.A. de C.B., para la contratación de servicios de la eficiencia, ahorro y control de la energía eléctrica con modernización y mejora de la iluminación del sistema de logrado público municipal de Teletech de Jalisco, y en votación económica se pregunta a ustedes si es de aprobarse. Presidente, le informe a usted que se cuenta con siete votos a favor, cero en contra y cero abstención. Bien, entonces, ya se dictamina como propuesta ganadora, siendo el importe total adjudicado para la contratación de servicios de eficiencia, ahorro y control de la energía eléctrica con modernización y mejora de iluminación del sistema de logrado público municipal de Teletech de Jalisco, de 60 millones 5 mil 282 pesos con 64 centavos, total con IVA incluido. El secretario continúa con el orden del día, por favor. Para el desahogo del quinto punto del orden del día, que tiene que ver con el acto de fallo de la licitación pública nacional número LPL-TJ-001-2023, para la adquisición de una escultura monumental para el municipio de Tonalá, Jalisco, se les hizo entrega a los integrantes del comité los cuadros comparativos para su análisis correspondiente. Solo hubo un participante, que es el participante Camilo Salvador Ramírez Murguía, en su propuesta legal y administrativa cumple, en la propuesta técnica y económica cumple, con un precio sin IVA de 3 millones 80 mil pesos, con un IVA de 492 mil 800 pesos, dando un total de 3 millones 572 mil 800 pesos, sin observaciones. ¿Quieres que lo presentemos antes de que lo vean? Era de las observaciones que les he hecho, presidente. Ok, si me lo permiten, para antes de seguir con la orden del día propuesta, y si lo tiene bien el periodo de este comité, habíamos solicitado al equipo técnico que se le pidiera al artista alguna información adicional, más que nada de la parte conceptual de la obra, para que pudiera mostrarla a los integrantes del comité, y me gustaría, si lo permiten, quisiera mostrárselos. Podemos ir circulando, por favor. Hizo un pequeño video, también, y se mandó a los integrantes. Bueno, ya nomás, con que los integrantes del comité lo vean, aquí en la parte de los renders, creo que si alguno quisiera ver el tema del video, lo podemos ver, si no, se lo dejamos únicamente en sus correos electrónicos. Se lo ponemos en la cámara para que lo vean. También tengo un proviso de llegar realitaria a mi WhatsApp, yo lo tengo, yo lo estoy... Ah, perfecto. Ah, entonces, está perfecto. Entonces, si les parece, entonces, con los puros renders tenemos ya cualquier, y de todas formas, les pediría al personal técnico que lo envía a los correos electrónicos. ¿Sí? Bien, entonces, para el estauro de quinto punto de orden del día, perdón. Entonces, después de lo anterior, el participante que cumplió con la documentación legal y administrativa y las especificaciones técnicas establecidas en las bases, es el visitante Camilo Salvador Ramírez Murguía, quien presenta las mejores condiciones técnicas y económicas para el municipio, por lo cual se somete a su consideración a los integrantes del comité, el fallo a favor de Camilo Salvador Ramírez Murguía, para la adquisición de una escultura monumental para el municipio de Torrala, Jalisco, y en votación económica, se pregunta a ustedes si es de aprobarse. Presidente, le informe a usted que se cuentan con siete votos a favor, cero en contra, cero abstención. Bien, entonces, por lo cual se dictamina como propuesta al ganador haciendo el importe total adjudicado para la adquisición de una escultura monumental para el municipio de Torrala, Jalisco, de tres millones quinientos setenta y dos mil ochocientos pesos, total con IVA incluido. Secretario, por favor, continúe con el orden del día. Para dar cumplimiento al sexto punto del orden del día relacionado con asuntos varios, les consulto a los integrantes del comité si alguien quisiera hacer uso de la voz. No. Entonces, continúe por favor, secretario. Para el desahogo del séptimo punto del orden del día, les informo que la siguiente reunión de trabajo del comité será notificada previamente por correo electrónico a los integrantes del comité. Y continuando con el siguiente punto del orden del día, se procede a realizar la clausura, por lo cual cedo el uso de la voz al presidente. Bien, expuesto al anterior, se procede a la clausura de la sexta sesión extraordinaria del comité de compras gubernamentales en la generaciones y contratación de servicios de tolera de Jalisco, siendo las once con treinta y dos minutos del día de hoy, miércoles, 22 de marzo del año 2023. Muchas gracias a todos por su presencia. Que pasen un excelente día. Gracias.